Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a jugar un juego que se llama Tony Ego Se ve muy divertido así que empecemos Primero tengo que diseñar mi personaje Ya termine, empecemos Se me va a caer el micrófono un par de veces en este video Así que, no estén en tanta voz Y no morir ¡Bah! Gracias por el soporte del canal y los 28 suscriptores y como 500 vistas Me encanta Déjenme los comens que quieren para el especial de 30 suscriptores Y el ganador lo voy a hacer Mi meta para este video va a ser un backflip Así que, esperemos que lo logre Oh, parece que... ¡Bah! ¡Oh, sí que voy bien rápido! ¡Wooow! ¡Wooow! Eso fue increíble Como decía, mi meta para este video va a ser hacer un backflip Así que, veamos si lo logro No lo logre Ya, lo hice Bueno, gracias por ver este video Me da broma, me da broma ¡Qué dices, qué dices, por favor! Me da broma Claro que voy a seguir No voy a hacer un video tan corto de solo dos minutos Y catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós Mejor el palo Toma, tom, 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 tom Hacemos una meta, hacer un triplicuote backflip, voy a hacer un triplicuote backflip, oh yeah Eso tuvo que haber dolido, todas las cosas que usé en este video como el juego, el juego para que ustedes lo vean va a estar en el link en la descripción Se fue volando Oh yeah Soy tan pro en este juego que puedo hasta comer mi propio espagueti Eso no hizo sentido ¿verdad? Lo sé ¿Puedes hacer un triplicuote backflip? Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh no Tengo que hacerlo Oh yeah Oh yeah Lo siento, se me está cayendo el micrófono Como se veía en uno de los previous scenes, vean que decía se me va a caer el micrófono un par de veces Y también lo dije Voy a dejar un link en la descripción para que puedan jugar este increíble juego Oh yeah Vamos a ver que tan alto voy a saltar Esto no está mal Pum Ahí voy Tengo que hacerlo 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 ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver si lo logro ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, yeah! ¡Aleluya! Un neck snapper Tidididi ¡Oh, yeah! Va, creí que lo iba a lograr Pero este juego es tan increíble los gráficos me matan Aún podemos skateboard por ahí Oh yeah Tengo que hacer un backflip Me está cayendo el micrófono aún Bueno chicos, creo que eso va a ser todo el tiempo que tendremos para este video Lo siento mucho, pero si han disfrutado este video A su vez de darle un like, que eso me ayudará un montón Así que, los veo en el próximo video Adiós